Yo, persigue siempre tus sueños y lucha por ellos Si no lo haces pasarás el resto de tu vida trabajando para alguien que si lo hizo Donde viaja tu mente, allí viajarás tu Y donde se detenga, allí quedarás parado Seguir adelante no es la única opción, pero es la mejor decisión Nací el 21 de septiembre del 88 Desde pequeño con mentalidades sin desrocho Y son ocho, los cinturones que me desabrocho Al volante de la vida siempre va un pinocho Pues con mentira tratan de aparcar tu trayectoria Sin dejar de avanzar, sigo firme a la victoria Siendo más que notoria, trazos de valentía en mi memoria Y por mi madre yo llegaría a ser historia Siendo más que sincero, siendo más que uno más sin el tintero Cuya tinta traza letras de guerrero y apartando lo primero El muerto peso sienta más ligero y aunque sienta peso es mero Demonto la capucha y escucha el silencio que se enrucha Seguro que el de arriba siempre empucha como agua fría en ducha Despierta que aún tienes mucha esperanza por seguir así que lucha Mientras tenga vida yo no pararé Mi sueño lograré En el camino con verdades, variedad de actividades, bondades que nadie podrá detener Deambulante en un trayecto en el que el tiempo se propensan la inmensa ignorancia de los medios y la prensa Inculcándonos distintas formas de violencia pero mil letras marcan resistencia Así que piensa si realmente el trato te compensa al vivir en situaciones que suspensa y siento como me tensa La niñez siendo indefensa y que tratan de manera más intensa Fui de esos niños que vieron el llanto de una madre que enfrentaba ante el abuso al ser propensa Fui de esos niños que vieron el trato de un mal padre al causar sentir desprecio con su ofensa Son un testimonio cuyos ratos gratos brindo con relatos y comento que si lucha es recompensa El ser estricto, uno mismo y comprensivo con el resto hacen de esto una gran virtud que extensa Mientras tenga vida yo no pararé Mi sueño lograré En el camino con verdades, variedad de actividades, bondades que nadie podrá detener Mientras tenga vida yo no pararé Mi sueño lograré En el camino con verdades, variedad de actividades, bondades que nadie podrá detener Detener